Era lo mismo en la inseguridad Si Y Los nervios Tu toma de voz, me gusta Si, si No, pues si Necesito que Ver que digamos, si pasa Que practique bien una Y una de estas mismas Canciones, me gusta como le salen a ella Porque la O sea que para usted que no regrese al género de banda No, no, no Escuchelo conmigo La voz de ella Mira, la voz de ella es bien Si, es que es bonita la voz Pero también es bien El tono de voz con esta canción Porque no cualquier mujer puede llegar a cantar una canción de esta Exactamente Una mujer que hable Bien así, infinita la voz Como va a llegar a ser un tono Bien grande Entiendes Y bueno, en la noche Es que esta también me convence Ajá Ajá Te tienes que ir con la canción Te tienes que ir con la canción Sí, sí, sí Venga, me entiendes Así Póngase ese disco Póngaselo Póngaselo Bueno, pues Le vamos a dar el tono El La calle La calidad El tono de la calidad Vamos a ver ¿Qué nota le darán? ¡Sáquelo! ¡Mucho! Vamos a ver Por último Rosy, ¿qué le pareció a usted? A mí me pareció muy bien Sí, me gustó mucho Si tienes el tono Estabas cantando el tono bien Sí hubo unas partecitas Que era cuando estabas Te mostrabas insegura Porque recordar la letra Y pues fue poquito Que te ayudaste en el teléfono Y ya con la razón que dijiste Era porque cambiaste la canción Y a pesar de eso La cantaste toda completa Pero yo no más por eso Necesitas un poquito más Entrepretar la canción La sabes todo el tono Está perfecto Pero la interpretación Y claro pues obvio Depende de la canción También Si yo te voy a dar un Cha 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 ¿Cuánto se lleva? Un nuevo ¡Un nuevo! Ok, 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 ok Entonces Vaya, ahí déjalo en la trima Porque ahí se lo pasa levantando Vaya, entonces Chiclin Hasta ahorita va ganando de ello ¿Viste? No te sientas mal Tal vez Tal vez por comodín No habrás pasado todavía Otra ronda ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vaya, entonces Alejandra Ahora vino Y demostró Que venía mejor preparada Que la última vez Vamos a ver Bessie Cómo viene Vamos a ver A Bessie Cómo viene Para esta ronda Y esta sala A ver el micrófono Vamos a ver Bessie Rango El otro día vino La segunda canción Fue un fracaso Fue un fracaso Total Fue de las Primeras En salir volando Peores Después de la Chiclin Y la Alejandra Fue la segunda Desastre Por completo Le dijimos Ya que pasaste A la otra ronda Tómate el tiempo Para practicar Y aprenderte Una canción O lo que quieras Pero aquí venía A demostrar Que sos Bessie Ramos La que no se da La que no se da Por vencida Tan fácil O así te da Por vencida Tan fácil Y mirada Una pregunta Bessie Ramos ¿Querías pasar Esta ronda o no? Sí o sí Con gustes Que me quería Que era como aquello Miren Cómo Como la Deys Cómo Perdedora Oiga Ah no vos Todavía no has perdido No tienes razón Todavía no Todavía no Hasta el final De esta gala Es cierto Es cierto Todavía no Venga Entonces como los otros Nakos que están allá atrás Así como ellos Bessie Como aquellos Nakos que están allá Así como ellos Ajá Que ellos quisieran Estar donde está vos Y no No pueden llegar A donde está la Bessie Ok Entonces Bessie Ramos Hoy viene más preparada Que nunca Así Sí Claro que sí Con gusto Ok 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 Entonces no me lo diga a mí Díjanselo también A los jueces Y a ese público Que tenemos este día Animados Demuéstrenles Quién es Bessie Ramos Ok Buenas tardes A todos los jurados Principalmente Y también al público Que tenemos presente Y también los suscriptores Exacto Buenas tardes Buenas noches Que no importa En qué momento Estén viendo ustedes Estos videos Importantísimos Por favor No olviden suscribirse Para los nuevos Gracias Gracias Para que Ah Los que no están suscritos Ok Y en Facebook También Que le den like A la página Que los que sigan También Que nos sigan viendo Ajá El día de ahora Voy a cantar No una canción Bueno Sí es una canción Pero este día Voy a cantar una alabanza Oh Una canción cristiana Ok Ok Entonces ya Desde hace bastante tiempo Yo la quería cantar Pero Como que no me animaba Entonces sí Sí me salía O no Pero el día de ahora Decidí Y pues Me siento bien Me siento positiva No sé Voy a hacer Voy a hacer El esfuerzo De que todo Que salga bien Porque me lo dio Así que Voy a cantar Se llama Aleluya Que por cierto La vez pasada Pop Mi señor jurado Que está ahí presente Él cantó Aleluya Pero la cantó en inglés Y no la entendí O sea Porque como era en inglés No Porque no sabía Si era la alabanza O O era la canción No sé Pero voy a cantar El día de ahora La alabanza Que se llama Aleluya Y no te ponen nerviosa ¿Cómo está? No, no está Bien, bien, bien No viene el otro No, no No viene el otro muchacho Miren No, pero es que está allá Yo digo Aquí al frente Como público Pues sí Pero ahí Pero allá Al frente Tiene que estar No, jamás No se despeja allá Sí Sí, así que ya Pero ya Pero ya El frente El frente es allá 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 están muy lejos Sí El otro que está allá No hay público No hay público que están ahí Que si quiere pasar aquí El frente Ah, sí El público que está allá Especialmente ese de blanco Que está ahí El cholo Así Por si quiere pasar aquí O sea Aquí se ve mucho mejor Y va a presenciar mucho más El evento Cabal Ajá Cabal Sí, sí Ah, bueno Creo que se bateó Bateada por quinta vez Vaya Vamos a ver Vaya Casi que no 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 estoy bien Ya se sintió mal Ya se va a llorar Porque no le ha hecho caso No le ha sentido Padre yo te quiero ver Y tocar tu corazón Rendirme a tus pies Oh Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte con gloria Aleluya 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 Quiero estar cerca de ti Y tocar tu corazón Sentirme a tus pies Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad De adorar y cantando Aleluya 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 que tenía, o sea, me motivó más a cantarla, pues, eso entonces no podía dejar pasar esta oportunidad exactamente y si le sale muy bonito o sea, si te oí una voz una voz casi profesional como de los coros ajá, como de una iglesia, así bien bonita así es, vamos a preguntarle a Elie Elie, ¿qué le pareció? ¿qué le pareció? ¿qué no? dice decepcionado, está pobre, pobrecito ¿no le gustó, verdad? no, dice que no ni modo ver si así es la vida ni modo batiada como siempre, cabal pero vamos a ver, yo digo, no importa lo que importa aquí son los jueces vamos a comenzar por el que la canta en inglés, el pop vamos a ver, ¿qué le pareció a usted en español, pop? yo nunca la había escuchado en español nunca había escuchado en español solo partes ok en la primera estrofa iban bien hasta que cambiaste de tono cuando empezaste a decir aleluya sentí que le cambiaste con el tono y después en la última vez que dijiste aleluya en la primera estrofa también cambiaste de tono otra vez ah, ok pero ahí seguiste un tono general y me gustó como lo hiciste y también pusiste otras otros detalles que que hicieron que me gustara como cantaste y si me gustó pero hoy si en serio también si le gustó en serio ok ok hoy si me gustó y también me gustó que guardaste esta canción y que la cantaste hoy porque si la hubiera cantado en la primera ronda siento que la hubiera cantado desperdiciado cabal si entonces si me gustó y vamos a ver cuánto vamos a ver qué tanto le gustó al pop vamos a ver qué tanto le gustó al pop está indeciso está no dice el 10 no mucho le gustó tanto como para un eso es mi motivación por la de esta canción ese que está ahí o sea siempre te ha gustado la canción me imagino pero el día que la canción perdón que él la cantó yo como o sea ya quería cantarla pero pero sentía como que no me salía a algo así entonces mejor dije no tengo que cantarla este día porque no quiero pasar de la oportunidad o sea que tal y no pasaba la otra ronda entonces si no pasas la otra ronda te vas a quedar con las ganas de cantarla o sea cuando uno siente algo en el corazón y quiere hacerlo y a veces después dice uno por qué no lo hice y también tal vez yo no hubiera podido cantar en mi casa en mi baño en mi cuarto pero yo sola en su qué en la casa en su casa en su baño en su cuarto en el cambio de bajar con todo el mundo ok ok